Amigos de Excedra y de las redes sociales de Mario Luis Ramos Rocha, pues hoy platicamos con la Secretaria de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. Que no les dejen planas porque está muy largo el nombre. Pero mucha actividad también, ¿no? Sí, primero saludarte, buenos días, con el gusto de estar aquí en tu medio, informando a todos los que nos están viendo y escuchando y platicarles, sí, efectivamente fue un año de muchísima actividad 2023 y nosotros seguimos entusiasmados, seguimos motivados, seguimos con toda esa voluntad de querer hacer las cosas bien por Aguascalientes y por nuestro medio ambiente. Y pues aquí yo les traigo algunos datos que queremos informar sobre todas las acciones que se implementaron en el 2023, seguirlos invitando a que participen en todas las acciones que van a favorecer a nuestro medio ambiente y que nos ayuden a seguir cuidándolo. Porque es un tema, pues, de todos, no nada más de los gobiernos, de los tres niveles, sino también del ciudadano porque, pues, es la casa de todos, ¿verdad? Uno pensaría, o al ciudadano común se imagina, medio ambiente, no sé, plantar árboles y verificar y ya, ¿con eso cumpliría? Es, la verdad, es un tema muy amplio, es una secretaría normativa, regulatoria, pero aparte también operativa. Una de las actividades muy importantes sí es la reforestación, de hecho, el año pasado arrancamos con la campaña Árboles Fuertes, Huellas Gigantes, que plantamos más de 35 mil árboles, este, eso fue parte de la meta que tenemos en los cinco años, que es, sí, por medio millón de árboles, 500 mil árboles, este año fueron, este 2023 fueron 35 mil, este año vamos a plantar 100 mil árboles. Eso es una actividad importante, que sí la gente la tenga como una actividad de medio ambiente, porque esa actividad nos ayuda a mejorar el suelo, los árboles nos ayudan a captar dióxido, entonces, sí es una de las actividades principales también de la secretaría, no es la única, porque aparte llevamos el tema de residuos de manejo especial, calidad del aire, tenemos áreas verdes, cuidamos las áreas naturales protegidas, pero bueno, retomando el tema de arborización, déjate una cifra, nosotros con la plantación fueron más de 124 mil personas las beneficiadas en el tema de la reforestación, y también fue exitosísimo el tema de donación de plantas, como nunca se acercó gente a que le regaláramos una plantita, te platico, fueron 117 mil 500 plantas y árboles, los donados directos a la sociedad en diferentes puntos, venimos los domingos a la vía AX, vamos a la gobernadora cerca de ti, nosotros en los tres viveros que están en la barranca, en el mismo parque, en el interior del Rodolfo Landeros, y en el centro ecológico Queta Medellín, que es el centro de producción, tenemos donación abierta a los ciudadanos, la verdad fue súper exitosa, muy buena respuesta, y el número lo dice todo, o sea, 117 mil 500 donaciones entre árboles y plantas, la verdad es que habla de que la gente, pues cada día quiere tener un mundo más sustentable, más verde, y no nada más es eso, nada más pedirles que cuando se los lleven, pues efectivamente los cuiden, y no los avienten, y los cuiden como si fuera un miembro más de la familia, es, lo difícil no es que lo obtengan, lo difícil es que lo cuiden, entonces, en tema de arborización, platicarte también de las áreas naturales protegidas, el año pasado y continuamos, hemos reforzado mucho el tema de vigilancia, de protección a las áreas naturales protegidas, tenemos seis, empezando Sierra Fría, Sierra de Laurel, Bosque de Cobos, el Tecolote, todas estas áreas, nosotros tenemos la obligación de estarlas vigilando también junto con Proespa, pero crecimos la actividad, crecimos las inspecciones, también hicimos recorridos para los visitantes que van a estas áreas, informarles de las actividades que no deben de hacer ahí, como de no llevar objetos de cristal, como no llevar, fumar, no fumar en las áreas naturales, porque, pues, se les hace fácil tirar una bachicha, se les hace fácil llevar un cristal que hace efecto lupa, y luego, pues, tenemos las consecuencias graves, que son los incendios. Esto nos ayudó a que el año pasado no tuviéramos tantos incendios y se bajara, hicimos, combatimos al fuego, pero fue menor a comparación de otros años, y te platico que en combate al fuego, gracias a las actividades preventivas, como de socializar con la sociedad, de informar, de que esté la presencia de los guardabozques, en conjunto con otras áreas, fueron 225, 225.31 hectáreas de zonas incendiadas combatidas, entre la ESMA, entre Proespa, entre Conafor, entre áreas que nos dedicamos a esto, al combate de fuego. Esto nos ayudó a mejorar, bajar el número de hectáreas, Entonces, este año se esperan, pues, sequías fuertes, mucho más fuertes que el año pasado. Más fuertes, y ahorita aprovecho tu espacio para invitar a la ciudadanía a que nos ayude a cuidar estas áreas, que si van a visitarlas, que están libres y son para ustedes, para nosotros, no lleven estos tipos de objetos, no lleven cigarrillos, si van a hacer una fogata, informarse con nuestros guardabozques que están en las casetas de control, y ellos les pueden decir cómo hacer correctamente una fogata, cómo controlarla, pero de preferencia, no, ¿verdad? O sea, de preferencia, no. Sabemos que lo hacen, porque es libre, la gente puede hacer muchas actividades, pero tenemos que cuidar nuestras áreas naturales protegidas. Entonces, ahí sí, acérquense a las casetas, tenemos una en la Congoja, tenemos una en el Temazcal Calvillo, entonces, hay una en el Tecolote, y en esas áreas que son las más visitadas, en el Picacho hay otra. Sí, en el Picacho, luego lo hasta se ve, es una cuando va subiendo, se ve el, ahí dice, caseta de vigilancia de guardabozques. Bueno, entonces, eso es pedirles que cuidemos nuestras áreas naturales protegidas. Verificación, fíjate que emocionados, porque el tema de verificación vehicular, cada día crece más, y eso nos habla de que, pues, cada día la sociedad se da cuenta de que sí debemos de cuidar el medio ambiente, ¿verdad? Entonces, el año pasado cerramos el 2023 con 238,496 vehículos verificados. O sea, es buena cifra. Hay un padrón vehicular de alrededor de 700,000 carros, ¿sí?, registrados. No todos verifican. Entonces, esto te habla de un buen número para arrancar 2023, 2023, sí es bueno. O sea, ya más de la cuarta parte, sí, sí es bueno el número. A comparación, se hace el análisis de comparación de otros años. Efectivamente, la gente verificó más, se acercó más. Este, al cierre del año, la gente como que se acercó a las instancias donde busca un descuento para su multa y todo. Pero eso es bueno. Y sí, decirles que una de las acciones mejores, preventivas, para mejorar nuestra calidad del aire, que respiramos tú, yo, mis hijos, tus hijos, todos, es verificando nuestro coche. ¿Cómo está la calidad del aire? Hoy está la calidad del aire buena, ¿sí? Está aceptable. Diario es importante decirles que en nuestra página de la Secretaría de Sustentabilidad Media en Ventiagua, diario publicamos cómo está la calidad del aire. Es importante que todos sepan cómo está, porque al final de cuentas es un tema de salud. Sí decirles que si nosotros respiramos un aire mal, contaminado, pues a dónde se va a ir es a nuestras mucosas, a nuestros pulmones, y luego vamos a tener consecuencias de enfermedades respiratorias. Pero si verificamos, aunque tú digas verificando, efectivamente verificando tu vehículo, que sepas y que tengas la conciencia tranquila de que tu vehículo no está contaminando, porque está bien regulado, porque tiene las medidas, o sea, háganlo. ¿Cuánto es el costo? Es, de verdad, el costo es simbólico. Yo creo que lo que pagas no es tanto a lo que obtienes, al contrario, beneficio. Ahorita hay muchas campañas de difusión, pueden acercarse a finanzas. Hay 30 centros de verificación en el estado, entonces el que te quede más cerca, puedes visitarlo. Verifiquen y ayúdanos, amigo, a seguir de verdad empujando el tema de verificación vehicular. Tenemos cuatro casetas de monitoreo en el estado, en los cuatro puntos cardinales. Una, de hecho, se encuentra en la secretaría. Esas casetas las estamos nosotros dando mantenimiento, las calibramos con dependencias federales que nos certifican, que están tomando las mediciones correctas de los contaminantes para saber cómo está la calidad del aire. Entonces, ¿quieren saber dónde está la calidad del aire? Página de Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua. Todos los días, en el transcurso de la mañana, se publica. Afortunadamente, Aguascalientes tiene un cielo azul, un cielo claro, un cielo bueno, pero no por eso no vamos a dejar de hacer estas actividades, porque queremos seguir teniendo un cielo azul. Que el cielo siga siendo azul. Que el cielo siga siendo azul, pero hay que verificar. Nada más, ¿no se puede hacer trampa en los centros de verificación? No, no, no. Para eso nos pintamos solos. No, no. Hay que ser ciudadanos correctos. El tema de los concesionarios de los centros de verificación, hay muy buena comunicación, hay muy buen control. Decirles que trabajamos de la mano, de hecho, se les revisa todos sus expedientes. Cuando ustedes llegan, toda esa documentación regresa a la ESMA y se revisa. Entonces, cualquier anomalía detectada, de verdad, tengan la tranquilidad, que en la Secretaría de Sustentabilidad trabajamos como debe de ser correctamente. Y si ustedes notan algo, pues también que tengan la confianza de acercarse con nosotros para tratar el tema. Pero no debemos de jugar con un tema tan sensible como es nuestra salud, como es el aire que respiramos. Entonces, no hay que jugar con ese tema. Pero yo sí, o sea, invitarlos a que si detectan algo, pues que tengan la confianza de acercarse a las instancias. Porque luego no es tan fácil la cultura de la denuncia, ¿verdad? Entonces, si queremos de veras que algo mejore, pues lo denunciamos. Y nosotros tenemos toda la obligación de darle el seguimiento. Y yo, principalmente, yo voy. Muy bien. ¿Qué más, secretaria? Ay, amigo, pues de los parques. Eso, claro, me dicen. Ay, ustedes parece que nada más trabajan en los parques. No, no, nada más tenemos ese tema. Tenemos muchos temas. Pero un tema en específico que le interesa muchísimo a la gobernadora es que la gente, que el ciudadano tenga espacios dignos a dónde acudir para socializar y tener convivencia familiar. ¿Y a dónde acude uno a hacer estas convivencias? Pues fines de semana a los parques, al cine, a los centros comerciales. Entonces, tenemos que tener los parques dignos para que las familias visiten. Y un parque icónico de Aguascalientes, yo digo el más icónico porque el más grande, más de 98 hectáreas, es el parque Rodolfo Landeros. Entonces, bajo nuestra administración, el gobierno del estado y de la secretaría están el parque, el Rodolfo Landeros y el Cedazo son los dos de competencia estatal. Y de verdad hemos redoblado todos los esfuerzos para mejorar estos espacios en mantenimiento, en riego, que es todo un tema también, en los atractivos, en los servicios de comida con los concesionarios, en los accesos que sean de fácil, este, de tres pesos cuesta la entrada, seis pesitos para los adultos. Y de verdad hubo respuesta. Nos sentimos muy contentos de que hubo respuesta porque se elevaron las visitas al triple, al doble. Había fines de semana que al parque Rodolfo Landeros ingresaban 14 mil personas. En un espacio donde dices, achi, ¿dónde están? 14 mil personas, entre niños y adultos, en ese recinto del parque, estaban conviviendo, estaban socializando, estaban corriendo, o sea, disfrutando. Y eso es un deber de nosotros, mantener esos espacios bien. En el Cedazo, que es como que tiene otra esencia, porque está la presa y caen naves migratorias, también ahí tuvimos muchas visitas. Y te voy a dar la cifra de cuánto, de cuántas familias ingresaron en el 2023. Se recibieron en el Rodolfo Landeros 426 mil 678 personas y 138 mil 433 en el Cedazo. O sea, es buen número. Y eso nos motiva a seguir haciendo más mejoras. Y lo vamos a seguir haciendo porque son los parques de Aguascalientes, porque son icónicos y porque si viene un turista, un foráneo, pregunta, ¿dónde hay que ir a visitar? ¿Y dónde crees que le recomiendan? ¿De parques? Alanderos. Alanderos. Entonces, es obligado tener alanderos bien. Ayúdenos a cuidarlo, ayúdenos a mantenerlo limpio, con los patos que están ahí que son libres, ayúdenos a cuidar su alimentación. No se les puede dar pan, ¿eh? No se les puede dar pan. ¿Es lo primero que les dan? La gente tiene mucho lo de... Luego somos bien sensibles con el tema. Este... Los vemos y nos... Ay... Este... Sensibilizamos y le queremos dar pan bimbo. O el bolillo que nos sobró. O la pizza que sobró. No, de verdad, este... Pues qué padre que la gente, pues tenga esos sentimientos de querer darles alimento, pero ellos se alimentan de otra forma. Y la verdad es que la masa, las harinas, les hace daño. Y sí andamos cuidando a nuestros patos en el sedazo. Tenemos veterinarios que hasta se los llevamos. Porque luego también nada más nos los avientan. Como que de chiquitos son atractivos y ya de grandes son bien... Son medios, este... Cochinones. Y ya no les hizo gracia y nos lo llevaron y los tiran. Entonces, no. También hacer un llamado en eso. No nos dejen los patos ahí aventados. Si los adquirieron de la forma en que ustedes lo adquirieron, sean responsables. Claro. Y ténganlo siempre. Ya no les gustó y lo dejo en el Rodolfo. Nosotros con mucho gusto vamos a cuidar de ellos. Pero es un tema de tenencia responsable. ¿Verdad? Entonces, amigo, pues también hablarte de educación ambiental. Este tema es bien importante. De hecho, hace un antier, conmemoramos en el marco del Día Mundial de la Educación Ambiental, hicimos un evento ahí en el Museo Descubre, donde se les reconoció a los tres centros de educación del Estado de particulares, como el Centro Ecológico Los Cuartos, como el Yuca, el Campamento del Yuca, como el Huizache, que son centros que se han dedicado por años también a la sensibilización y concientización del cuidado del medio ambiente. Y se les reconoció públicamente para que también la gente sepa que no nada más la Secretaría o las instancias municipales del medio ambiente tenemos este tema, sino que también hay centros ecológicos y campamentos. Y también decirte que fue un éxito que formamos a más de 1.400 promotores ambientales, que hoy Aguascaliente tiene más, 1.400 más promotores ambientales que se van a dedicar en sus áreas de influencia, en sus centros educativos, en sus espacios en la industria, porque fue a los sectores de la industria, la educación, sectores educativos en la industria y la sociedad civil organizada. Nosotros les capacitamos a 1.400 promotores, que ellos se van a dedicar a divulgar, a hacer la difusión del cuidado del medio ambiente y la protección. Muy bueno, llevaron todos un tema, llevaron capacitaciones intensas, nos los llevamos a la MITOS y allá se les daba todos los temas para que ellos en sus centros escolares también hagan la divulgación ambiental. Entonces, hoy Aguascalientes tiene 1.400 más promotores ambientales, vamos por más en cada año, vamos a reforzar el tema. Cuidado del agua fue uno de los principales temas que se abordaron en estas capacitaciones de los promotores ambientales, porque ya estamos viendo cómo el municipio está redoblando sus esfuerzos ahora con Mía, pero también tiene que ir agarrado y bien reforzado de la mano del cuidado y la cultura del agua. El tema no es tener agua para estarla tirando o desperdiciando. Si ya la tenemos, o sea, y están haciendo los esfuerzos para que se haga llegar a las casas, pues ahora la tengo, pero también la cuido. O sea, es como yo lo hago con mis hijos, o sea, y ellos ya están creciendo con esa conciencia, porque te lavan los dientes y ahí dejas el chorro, y ellos ya dicen, mami, ciérrale, mami, o sea, es eso. Ya la tengo, pues la valoro y la cuido, para que si yo la tengo, pues le llegue también al vecino, y al de enfrente, y al de la otra colonia. Es un tema muy delicado, pues debemos de cuidarlo mucho. Entonces, estamos trabajando en educación ambiental con ese tema del cuidado del agua, cultura y cuidado del agua con nuestros tres personajes icónicos, que es lluvia mística, calor infernal y agüita sagrada, ¿sí? Lo llevamos de esa manera atractiva y graciosa para que los niños rápido adapten el tema y les quede grabado. O sea, pero bueno, muchísimas cosas. Sin duda, demasiado. Te comprometo para otra entrevista. Mira, mira, cuántas hojitas, mira, de residuos. Residuos, es una ciudad con mucha industria, ¿y qué pasa con los residuos? Nosotros tenemos, dentro de nuestras obligaciones, hacer todo el tema del control de los permisos ambientales, en tema de residuos de manejo especial. Este sí es un dato. En materia de manejo especial, nosotros atendimos 549 solicitudes de plan de manejo. Con nosotros recibimos los planes de manejo de la industria, de cómo van a ser la disposición final de sus residuos, dónde los van a disponer, cuáles de ellos van a entrar a un segundo reuso. En esos planes de manejo, nosotros analizamos y le decimos, ok, tu plan de manejo está bien, tienes el permiso, tienes la autorización. Fueron 549 solicitudes. 540 de transportistas de estos residuos. O sea, también le damos nosotros el permiso a los que transportan estos residuos para que los lleven a su sitio de disposición final. Igual, analizamos que las condiciones del vehículo sean las adecuadas, cómo lo van a transportar, que vaya cubierto, que no se vaya dispersando, volando cuando lo vayan a llevar ya sea al relleno o a otras empresas que reciben este tipo de material de reuso. Porque todo lo que tratamos nosotros es que sea una economía circular, que la materia prima, que lo que para ti ya era un reuso como industria, pues sea la materia prima para otra empresa y eso se llama economía circular porque lo mantienes en la línea de producción en círculo y ya no lo vas y lo depositas en rellenos sanitarios o en sitios con empresas que se dedican a disponer de estos residuos. Entonces, eso, 166 permisos de acopio para coprocesamiento, lo que te digo, o sea, de volver a estar metiendo a la línea de producción todos estos productos de segundo reuso y 349 cédulas de operación anual. Esta tiene que ver con las emisiones al aire, estas cédulas de operación anual que se llaman las COAS, las empresas nos dan su información, su expediente, su cédula, nosotros les revisamos cómo están sus emisiones al aire, si tienen de verdad todos esos filtros que deben de tener sus calderas o sus procesos para que no estén contaminando. Entonces, es, amigo, estamos, pero así, de trabajo, gustosos de trabajar por el medio ambiente, tenemos la energía, me encanta el tema, de verdad, la gobernadora se interesa mucho del tema, entonces tengan la confianza, la tranquilidad de que estamos trabajando por su medio ambiente y con toda esa seguridad, o sea, con seriedad tratamos el tema. Secretaria, pues muchas gracias por estar. Yo seguiría hablando, pero hay cola. Ya se nos está juntando lo que siente. Sí, gracias, amigo. Gracias, muchas gracias, secretaria. Gracias a ti, saludos a todos. Hasta luego.